Armagedón es una palabra misteriosa. ¿Qué significa? ¿Qué tiene esto que ver contigo y conmigo? ¿Es Armagedón la Tercera Guerra Mundial? ¿Hablan las profecías sobre Rusia? ¿Anuncian la invasión militar de una alianza comunista? La previsión meteorológica advierte que se acerca la tormenta perfecta. El objetivo de esta serie es que tú estés preparado. Armagedón. Cuando la gente escucha la palabra Armagedón, viene a la mente la Tercera Guerra Mundial con armas nucleares o una catástrofe destructora la asociamos con el fin del mundo. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Atención, aquí tenemos el nombre Armagedón, pero esta es la convocatoria para la batalla. La batalla en sí se describe más adelante en Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Una batalla que reúne al mundo entero y se enfrentan a Cristo. La palabra Armagedón aparece en la Biblia una sola vez, no aparece en ningún otro texto donde pudiéramos comparar. Esto, en teología, se llama un hapax legomena, un nombre único y es en este texto. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto lleva nuestra atención a un lugar, Armagedón. El problema es que no hay ningún lugar en el mundo que se llame Armagedón, ninguna ciudad, comarca o región. Entonces, ¿qué lugar tenemos que buscar? En el propio texto está la pista, en hebreo. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La palabra en hebreo Armagedón se traduce como el monte de Megiddo. Esa sería la traducción. Y Megiddo sí existe. Era una ciudad de Israel. Vamos allá. La ciudad de Megiddo fue una de las ciudades fortaleza del rey Salomón, hoy en ruinas. Es el valle de Jezreel. En la zona se han encontrado ruinas de cultos idólatras a Baal y Asera de aquella época. Una plataforma elevada para colocar la estatua y una escalera para acceder. También restos de cerámicas para las ofrendas y perfumes. Se nota que hubo mucha idolatría aquí. Pero cuidado, la ciudad no es aquí el protagonista, sino el monte. Armagedón significa monte de Megiddo. Y cuando estamos en Megiddo, al levantar la vista lo que vemos es el monte Carmelo. Hubo eventos importantes en Megiddo, pero no en el monte de Megiddo. ¿Qué hay de especial en el monte Carmelo? Al subir a la montaña, lo que encontramos es al profeta Elías. Es un monumento. La estatua del profeta Elías ejecutando a los sacerdotes idólatras de Baal. Nos recuerda la escena bíblica que sucedió allí. Primera de Reyes 18 nos cuenta la historia. Elías ha tenido que esconderse durante tres años y medio. Porque el rey Acap, Jezabel y los sacerdotes de Baal le buscaban para matarle. Está condenado a muerte. Pero ahora Elías le dice al rey Acap que reúna a todo Israel en el monte Carmelo. Y allá arriba, delante de todo el pueblo, se va a demostrar cuál es el Dios verdadero. Se construyen dos altares. Uno grande para Baal y uno sencillo para Jebé. El desafío es que aquel en el que caiga fuego del cielo, ese será el altar de Dios verdadero. Debe caer fuego del cielo y quemar el sacrificio. Así todos verán que el Dios verdadero envió fuego a su altar. En el altar grande había 450 sacerdotes de Baal oficiando con música y danza. Pedían a su Dios Baal que les envíe fuego a su altar, pero el fuego no vino. Rogaron por mucho tiempo a su Dios. Incluso se hacían cortes para sangrar y llamar su atención. Pero no hubo respuesta. Cuando llegó el turno al altar pequeño, Elías pidió que mojaran con agua el sacrificio y la leña y que llenaron de agua una zanja alrededor para impedir cualquier truco incendiario. Cuando Elías oró a Yahvé pidiendo el fuego del cielo, cayó tal cantidad de fuego que todos quedaron impresionados y convencidos. Entonces cayó fuego de Yahvé que consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el polvo y secó el agua que estaba en la zanja. Al verlo toda la gente, se postraron sobre sus rostros y dijeron, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Ahora, el pueblo, indignados por haber sido engañados tanto tiempo, toman a los sacerdotes de Baal y los ejecutan aquel mismo día. De modo que los perseguidores de Elías fueron destruidos. Esto es lo que sucedió en Armagedón. Una guerra de religiones. ¿Pero qué hay en Armagedón? ¿Qué aprendemos? Esta historia va a ilustrar nuestro próximo futuro en la batalla de Armagedón. ¿Qué sucedió ahí? Dos altares rivales, el altar grande y el altar pequeño. Por lo tanto, es una guerra de religiones. Muchas personas creen que Armagedón va a ser la tercera guerra mundial y que las grandes potencias de este mundo se van a enfrentar con todas las armas posibles. Pero la Biblia nos enseña que Armagedón es una guerra de religiones. La religión grande, poderosa y perseguidora contra la religión verdadera, humilde pero fiel a Dios. Entonces, ¿qué habrá en el futuro Armagedón? Pues lo mismo, dos altares, uno de la religión ecuménica que reúne a todos y otro altar de la minoría fiel y perseguida. Dios actuará y los que eran perseguidos como Elías serán exaltados, mientras que los perseguidores son destruidos. Así será también en la batalla de Armagedón. Los protagonistas son tipos o símbolos que se repetirán en nuestro futuro Armagedón. Solo que ahora ya no es Israel, ahora es el mundo entero. Elías, una minoría fiel, perseguida por la religión de moda, que reivindica los diez mandamientos de Dios. Acap, líder político y militar. Los Estados Unidos de América, liderando un mundo globalizado. Jezabel, líder religioso descrito en Apocalipsis como una mujer perseguidora de los santos. El papado, líder espiritual del mundo ecuménico, que será exaltado por poderosos milagros satánicos. Los tres estarán ahí de nuevo en el futuro Armagedón. Si esto te resulta confuso, es normal. Lo explicaremos mejor en un próximo vídeo sobre Apocalipsis 13 y la alianza que gobernará el mundo. Los diez mandamientos, el epicentro de todo este conflicto. Los diez mandamientos. Cuando Elías se presentó ante el rey Acap, el rey le dijo, ¿Eres tú el que está trastornando a Israel? Y él le respondió, Yo no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber abandonado los mandamientos del Señor. Todos en Israel sabían los diez mandamientos de Dios, pero ellos habían sido arrastrados por la religión de Jezabel. Cedieron a la religión de moda, como pasa hoy, la de los reyes, y abandonaron el decálogo de Yahvé. Los diez mandamientos de Dios están escritos. ¿Sabes dónde? En la Biblia. No te dejes engañar por los catecismos del clero, de ninguna de las religiones. Léelos en la Biblia, en Éxodo capítulo 20. Te puedes sorprender, porque en ellos se prohíbe, por ejemplo, el culto a las estatuas, y el día santo de Dios es el sábado y no el domingo. Investígalo. En las profecías de Apocalipsis, los diez mandamientos son muy importantes para identificar a los fieles del altar pequeño. Dios los mira con amor, y una voz grita desde el cielo, Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La profecía explica que la persecución se hará contra los que guardan los diez mandamientos. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hoy también se han abandonado los mandamientos de Dios y el Señor busca Elías que estén en pie frente a la religión de moda. Elías, que confíen en Dios en medio de una tormenta perfecta. ¿Quieres ser tú uno de ellos? Caín y Abel La historia de este mundo comenzó también con dos altares, uno fiel y otro no. Dos hermanos, Caín y Abel, dos formas de religión. Abel adoraba en el altar fiel, obedeciendo lo que Dios había dicho. Caín, en su altar, desarrolló una religión según su interés. Un altar que desobedece a Dios es un altar rebelde. Parece religioso, parece servir a Dios, pero en realidad está inspirado por el enemigo de Dios. Y por eso, es perseguidor. Y por eso, Caín mató a Abel. Y así, a lo largo de los siglos, los hermanos del altar grande han matado a sus hermanos del altar pequeño. La persecución. Ahora llegamos a la gran tribulación, a la batalla final, a Armagedón. Para vencer, tú necesitas conocer a Dios y desarrollar una confianza completa en Él. Si yo te pregunto quién ha hecho la mayor persecución religiosa que ha durado siglos, probablemente tú ya tienes la respuesta. El papado, por supuesto. No me refiero aquí a los fieles católicos, no, sino a lo más alto de la jerarquía del Vaticano. No estoy hablando de mis hermanos católicos, a quienes amo, toda mi familia son católicos, sino a los políticos de élite del clero. Ellos son Jezabel. Ellos construyen el altar grande, la nueva religión del mundo globalizado. Quizá tú pienses, no, una persecución hoy ya no es posible. Pero, ¿qué crees que es la gran tribulación? Así lo dijo Jesús. Te digo que así está escrito y así se cumplirá. Y hoy, los medios de comunicación pueden cambiar la imagen pública de cualquiera. Pueden convertir a un santo en un villano en solo 24 horas. Lo sabes, ¿verdad? Conclusión. Con la palabra Armagedón, Apocalipsis evoca la escena de Elías en el Monte Carmelo para anunciar una guerra similar, la religión de Dios contra la religión falsa. Apocalipsis nos describe dos iglesias, solo dos. Una es grande y poderosa, se llama Babilonia la Grande. Otra es humilde, pequeña y perseguida, pero fiel a los diez mandamientos. Aún hoy, tú puedes identificarlas fácilmente. Todo ser humano estará involucrado en un bando o en otro, dos formas de religión y dos destinos muy diferentes. ¿Cuál es el tuyo? Elige hoy la verdad, una decisión solo para valientes. Elige la lealtad a Dios. Vale la pena. Si quieres saber más, puedes pedir un libro o recibir estudios de la Biblia en el enlace aquí abajo, en la descripción del vídeo. Todo gratis. Querido amigo, cuando estalle la tormenta perfecta, tú verás un grupo pequeño fiel a los diez mandamientos y con todo el mundo en contra. Recuerda, son ellos. En el día de Armagedón, quiero estar contigo en el altar pequeño, donde Dios garantiza protección, milagros, victoria y vida eterna. Lo que hay ahora en tu corazón, escríbelo en los comentarios. Me dará mucha alegría leerte y animará a otros también. Hermano, estamos juntos en esto. Ánimo, vamos adelante. Recibe el abrazo de todo el equipo de Logos TV y que Dios te acompañe siempre.